Muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal, soy Private, pues tenemos nuevo trailer, primer trailer de NBA 2K23 y vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno, pues que os ha parecido chicos, hasta aquí el primer trailer, como sabéis podéis hacer la reserva ya de NBA 2K23 que sale en muy poquito tiempo, ya lo vamos a tener a primeros de septiembre, así que bueno, tenemos la Jordan Ignition que es la que yo he cogido, así que bueno, la voy a disfrutar mucho y os espero en el próximo, espero que os haya gustado el trailer, pues comentaréis lo que os ha parecido. Gracias por estar y por venir, hasta pronto.